Buenas, buenas, venga, que es tarde y hoy voy a alargar, voy a alargar, no, voy a adelantar el directo, tengo una liada de horarios, bueno, estamos a martes, día 30 de mayo, vale, 30 de abril, 5 de mayo tenemos la carrera para la que estamos poniendo el material, está un poco desordenado, pero es que no soy muy bueno ordenando, vale, así que venga, vamos con el material para Ultra Barcelona 2019, la edición 2019, que es el 5 de mayo, sábado, noche del sábado al domingo a las 0 horas, es cuando sale la carrera, así que venga, vamos con material que vamos a usar para esta carrera, tanto electrónica, tanto alimentación como material de ropa. Lo más importante, casi lo más importante de todo siempre, las pambas, en este caso, Fresfuan Hierro, 242 kilómetros parece que tienen ahora mismo, 290 kilómetros, y ya está, suela vibran, bastante, bastante buenas, creo que van bastante bien, muy buena amortiguación, sobre todo destacar la amortiguación, y sobre todo no resbalan, agarran muy bien, en fin, que bastante bien. Venga, las zapatillas las tenemos, Fresfuan Hierro V4, a larga distancia, calcetines, quechua MH500, MH500, antes le llamaban MIC, pero ya MH500, van variando, pero es siempre el 500, ¿vale? De la quechua, en el apartado de montaña, ojo, no son de correr, son de montaña, pero ellos son los que uso y me gustan más. Vale, manguitos, por el tema de cambios de temperatura y tal, pues unos manguitos Calengi, 14 euros, 17 euros, que costaron hace ya 4 años por lo menos, o algo así, todavía dura, todavía aguanta. Pantalón, pantalón de atletismo Calengi igual, es el que uso así para ir para las sesiones más rápidas, el que uso siempre, me gusta, es muy rápido porque no tiene nada de compresión, no tiene ninguna cosa que te frene, entonces levantas la zancada, puedes estirar muy bien. Como en este caso es una carrera que no vamos a tener frío ni nada así especial, pues no hace falta que llevemos algo que nos lleve hasta abajo, pero tenemos en la recámara siempre pensado por si hubiera, hiciera falta, pues unas mallas que lleguen más abajo y todo lo rollo, eso que está pensado. ¿Camiseta que vamos a llevar arriba? Pues depende el rato, depende el momento de llevarnos una cosa a la otra. Por la noche o iremos con los manguitos que os he enseñado y una camiseta de manga corta que es de una carrera de la Terra Negra, ¿vale? Que es de LAM, está bastante bien, iremos con esto y manguitos por la noche o iremos con una térmica, ¿vale? Que no la tengo aquí, que está lavándose, una térmica. Y entonces ya lo tenemos que llevar los manguitos. Y por el día, cuando haga calor, iremos con esa camiseta que os digo de manga corta, esta que no estoy enfocando y no la vais a ver bien, esta de manga corta o esta de tirantes, que es súper fresca, bestial de ventilada, entonces esto de tirantes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en principio acabaríamos la carrera alrededor de las 2 de la tarde. Entonces, si el día pilla calor, a las 2 de la tarde ya se acabó, ya lo sabes. Como material obligatorio, repito, que en principio no lo necesitaremos sacar si no llueve o hiciera mucho frío, pues una chaqueta de membrana 10.000, ¿vale? De Kalenji, que la tengo ya hace unos cuantos años, va bastante bien, y ya está, con capucha y todo el resto, ¿vale? Para pasar todos los controles. Entonces, la gorra para el día, para la noche en principio no, porque tenemos que ir al frontal y no podemos llevar la gorra puesta, es incompatible con el frontal, pero si no la llevaremos también. Bueno, pues eso. Entonces, de ropa no es mucho más. Un buff, que además obliga a la organización, la manta térmica, que obliga a la organización, y hasta el material obligatorio es eso, porque, o sea, material de ropa. Luego necesitamos llevar mochila, lógicamente tenemos dos mochilas para coger. Tenemos la Ultimate Direction, la Anton Krupicka, la 3.0, de 11,4 litros, ¿vale? Que es esta. O tenemos la Ray Light de 3 litros, que es la que uso casi siempre últimamente, ¿vale? Esta sería más Indicapa Ultra y esta sería más hasta Maratón, más o menos, ¿eh? Un poco la idea. ¿Vale? Unos cascos que los iremos llevando barratos puestos, para no aburrernos mucho. ¿Qué más? Bueno, vamos ya con la apartado de electrónica, porque yo creo que la parte de ropa es que no hay mucha historia, y luego ya vamos con la comida. Venga, pues vamos con la apartado de electrónica y tal. Bueno, las gafas, gafas que cambian de color, fotogramáticas, para que a unas malas de noche si hubiera mosquitos poder llevar las puestas y si no las llevamos quitadas, ya veremos, porque claro, al final algo oscurece siempre y no se ve igual que sin gafas. Frontal, nos obliga a la organización a llevar frontal, más pilas de repuesto, nosotros llevaremos frontal, en este caso llevaremos el mío RXP, ¿vale? 360 lúmenes, pero que va a ir a 170 en constante y luego las pilas de recambio que obliga a la organización y que las vamos a necesitar, porque son 6-7 horas de noche, vamos a necesitar pilas. Y luego las luces rojas traseras para que nos vean. Esta no la enciendo, pero la enciendo, ¿vale? Y esto es para bloquear las que no se pierdan. Y ya está. Y luego frontales de emergencia aparte, que esto no lo pide la organización, pero la luz roja sí que la pide, pero esto lo llevo yo por si se me rompiera o tuviera algún problema, llevaré dos. Cada uno pesa 35 gramos y son 80 lúmenes, tiene roja, puedes llevarlo incluso como luz roja trasera a unas malas. Vamos a darle toque, esperad. Ahora, en 80 lúmenes tendría así, ¿vale? Aguantamos y se apaga. Pesa poco, lo bueno, recargable. Ya está. Móvil obliga a la organización, un móvil ligerito, ¿vale? ¿Qué más? De obligar a la organización ya más o menos creo que ya estaba. Llevaremos nuestro GPS, el Polar V800, que llevamos ya hace, pues, estamos en el segundo año de tenerlo, segundo año estamos. Bueno, no aguanta mucho, pero lo pondremos en opción de distancia media, de precisión media, que creo que son 15 segundos cada vez que hace una grabación del track, del punto. Y bueno, ya dura más, ¿vale? En principio nos apañaremos con eso. Más, lo que es comida, vamos al apartado de comida, no sé si me dejo algo de ropa, creo que no. Apartado de comida. Apartado de comida es lo más importante casi de vida en una carrera, aparte de las bambas y los calcetines, lo más importante es la comida, ¿vale? Entonces nos llevamos algo de suplementación, que sería, aquí estaría todo, son 6 pastillas de BCAAs, una cada dos horas, 6 pastillas de creatina, de la Crealcaline, una igual cada dos horas, y 6 pastillas de, eh... de cafeína, de 100 miligramos, flojitas, una cada dos horas, ¿vale? Sobre todo para por la noche. Eh... ¿de dónde las saco? Bueno, pues estos son los modelos, es, eh... Cafina Power Boom, Power Boom, no, Cafina Power, eh... de... de Lider Labs, es la marca del laboratorio, los BCAAs son con BCAAs de la marca Tropicana, no se aprecia, yo espero que sí, y la creatina es de ASN, puro y crealcaline, de ASN, ¿vale? Ya os daré, os dejaré, sí, me acuerdo y tengo tiempo, lo mismo al sacar el vídeo, no, pero ya cuando pasen dos o tres días lo pondré, eh... todos los enlaces de donde compro las cosas. Luego, para el tema reparación de pies, pues nos llevamos, eh... crema, eh... antirroces, para ponerla en, en los dedos, cada 30, 40, 50 kilómetros, depende de sensaciones, 30, 40, 50 kilómetros, luego nos llevaremos esparadrapo para vendar, para poder vendarnos, eh... en caso de que los ventajes que ya llevaremos hecho en la planta del pie y en, y en... y en dos de los dedos de los pies de cada pie, eh... en caso de que se muevan, que posiblemente se van a mover seguro, vamos, y veamos que tenemos mala sensación, nos sacaremos y lo reharemos. Si no, nos apañaremos con ellos movidos, que es lo que hago siempre, con los días largos. Se mueven, pues se movieron, ahí van, movió, y mientras no te duela, te aguantas. Y ya está, ¿vale? Eh... luego, la parte también, súper importante, tema, ¿qué nos llevamos de geles, qué nos llevamos de comida y tal? Bueno, los habituallamientos nos van a solucionar, lógicamente, con todas las carreras, pero yo me llevo mis cositas, ¿vale? Mis cositas son, bueno, pues, nos vamos a llevar tres, eh... tres geles dobles, equivalen a seis geles, ¿vale? Que me los monto yo, son de aquellos de... que apretas, te sirves y vuelves a soltar, no hace falta que lo gastes entero, no hay que cerrarlo ni abrirlo. Nos llevaremos turrón, más que esto, esto es un ejemplo, pero llevaré mucho más que esto, de turrón, ¿eh? A ver que vea yo que se enfoca bien, sí. Eh... de turrón nos llevaremos unos 150 gramos, aquí me parece que hay 100 gramos, pues unos 150 gramos de turrón, que va muy bien en dos, como en dos tiras, y haremos tres, o sea, haremos cada dos hora y pico, hora y cuarto, más o menos, haremos un trocito, otro trocito, otro trocito, luego otro trocito, otro trocito, otro trocito, más o menos, ¿vale? Habrá que ver cuánto nos llevamos, si hacemos hora y cuarto, yo aguanto hasta dos horas cuarenta, más o menos, aguanto sin coger el turrón, pero claro, lo ideal es ir manteniéndose antes, entonces, como compaginaremos con, eh... habituallamiento, con algo de macarrón, algo de pasta, de... de algún habituallamiento y cosas así, o algún trozo de sándwich, pues bueno, eh... el turrón no durará más o menos, él solo no duraría toda la carrera, las cosas así, luego cada 20 minutos, eh... nos cogeremos, eh... medio orejón de estos, o un orejón, depende cómo nos veamos de energía, si nos veamos un poco cortos, nos metemos uno entero, eh... cada 20 minutos, pero si no, lo lógico así, para ahorrar, el máximo material posible, llevar poco peso, es, eh... un orejón te duraría, en dos partes, te duraría 40 minutos, ¿no? 20 y 20. Eh... ya está, no hay mucho más, en caso que me lleve puesta la térmica que lleva banda, me llevaría lo de las pulsaciones, si no, pues pasaré y no me llevaré nada de pulsaciones, voy por sensaciones y se acabó. Eh... ¿qué más? Ya está, pañuelos como siempre, que hay que llevar siempre, por cualquier problema, y... ya está, creo que ya no lo he pasado, me queda decidir, acabar de decidir, ya he hecho las pruebas de todo, ya he hecho el rodaje oficial de prueba de material, con esta, con esta ya lo he hecho, con la... con la Raylight ya lo he hecho de tres, me falta hacer la prueba que si puedo la haré hoy, con todo el material obligatorio y todo, con esta, y depende cómo me vea yo, depende cómo vea la sensación y yo diga, hostia, a ver si no te pillo más menos que se pille la luz, yo espero que ahí se vea bien, eh... si yo digo, hostia, pues voy más cómodo con esta, porque al final me has practicado un poco más abultada, más cargada, pero... pero voy más práctico con la Raylight, por la Raylight, que veo que... mira, que la otra me apaño bien, con la grande, pues con la grande, eso lo acabaré de decidir, pero las dos irían bien, y ya está. Eh... sobre todo ir con material lo más ligero posible, no llevar cosas que luego no vamos a usar, solo llevar lo obligatorio, no empezar a meter cosas que no sean obligatorias y que realmente luego no nos vamos a usar, por si acaso, quedamos con el por si acaso y vamos cargados como... como los burros, ¿no? Entonces hay que... hay que estudiar muy bien lo que tienes probado, lo que ya sabes que consume más o menos, y con eso... tirar, porque si no al final se hace un suplicio, bajamos ritmo, tardamos más horas, se alarga todo y al final una... es como una desesperación, acaba una carrera que en este caso se va a quedar en 108, 3200, tiene poquito de nieve, pero son 108, y al final eso exige sus horas, ¿no? Así que ya está, un saludo a todos, nos vemos allí en Ultra Barcelona 2019, 5 de mayo, y... mucha suerte a los que por allí la hagamos todos juntos, no me ganéis, no me ganéis, ya bastante tengo que regalarla, ¿no? con llegar vivo. Bueno, eh... que va muy bien a todos, un saludazo, un abrazo, y... y vamos a ir haciendo, que tengo faena estos días de... tengo que entrenar todavía 75 kilómetros totales, antes de ir a la carrera, y... acabar de eso, de acabar de afinar materiales, y grabar vídeos, en fin, tengo mucha faena. Nada, hasta luego, debo.